Bienvenidos a La Yenis, el proveedor primordial de telenutrición, manejo de peso y asesoría nutricional. En este segmento vamos a preparar unas deliciosas tostadas de flor de jamaica. Siempre nosotros usamos la flor de jamaica para hacer el agua de jamaica. Y en muchas ocasiones la flor de jamaica ya no se usa más. Pues en este segmento nosotros vamos a preparar unas tostadas de flor de jamaica. Así es que empecemos. Para preparar estas deliciosas tostadas tenemos aquí todos los ingredientes ya listos. Tenemos las tostadas deshidratadas, tenemos la jamaica que ya se ha hervido y por supuesto la escurrimos. Ya con eso hicimos el agua de jamaica. Tenemos ajo molido en aceite de oliva, tenemos cebollas, pimiento morrón. Y algunas de las hojas con las que vamos a añadirle a las tostadas. Pues entonces estamos listos para empezar a cocinar. Tenemos esta olla o sartén aquí. Hemos agregado el aceite de oliva y el ajo picado. Y lo vamos a dejar que se cocine por unos 30 a 45 segundos. Ya tenemos el ajo dorado y entonces hemos agregado la cebolla. Y lo vamos a cocinar por unos 30 a 45 segundos o hasta un minuto. Ahora estamos agregando el pimiento morrón picadito y vamos a dejar que esto se cocine por un minuto más. Ahora hemos añadido dos tazas de la flor de jamaica ya escurrida. Y por supuesto que le podemos agregar un poquitito de sal. Muy poquito, sí, muy poquita sal. Y si queremos le podemos agregar un poquito más de aceite de olivo. Depende como ustedes lo quieran. Para mí está bien, pero hay personas que quieren un poquito más. Como ha sido nada más una cucharada de aceite de olivo, le podemos agregar un poquito más. Lo dejamos cocinar por unos 30 segundos y está listo. Vamos a preparar ahora las tostadas de flor de jamaica. Tenemos aquí frijoles refritos. Tenemos la tostada deshidratada. Y le vamos a agregar un poquitito de frijoles negros refritos. Agregamos la flor de jamaica, ya está cocinada. Y estamos listos para ponerle cualquier cosa encima. ¿Con qué las queremos? Aquí usen su imaginación con lo que ustedes quieran. En este caso yo le voy a agregar tantito aguacate. Y piña. Pedacitos de piña. También le puedo agregar un poquito de queso panela. Queso panela. En pedacitos o cualquier otro queso. Y en este caso le vamos a agregar, para que tenga un color más especial, le vamos a agregar fresas. ¿Qué les parece? Y por supuesto aquí tengo chiles, si alguien quiere chiles, también. Entonces, esta es la tostada de flor de jamaica. No hay que desperdiciar nada. Tenemos el agua de jamaica. Ahora tenemos tostadas de flor de jamaica. Completamente vegetariana. Sin carne, por supuesto. Pero con proteína, ya que tenemos los frijoles, no tiene gluten y baja en carbohidratos. Para las necesidades de cualquiera, inclusive si tienen diabetes. Recuerden amigos, que nosotros en Dyanix, somos el proveedor primordial de telenutrición, manejo de peso y asesoría nutricional. Por favor, síganos en nuestras redes sociales o llámenos al 972-664-0846. Hasta la próxima y veamos si por aquí hay algún comensal que quiera probar la tostada. Y que nos diga su opinión. Sabe muy bien. Bueno, pues entonces esperamos que hagan esta receta, denos un like y nos vemos hasta la próxima. Que lo disfruten. Gracias.